¡Suscríbete al canal! Es que, viniendo de esta ovea, ya está todo esto destruido y con un montón de máquinas. Así que, rápidamente, tuve que hacer otro viaje rápido. Y aquí me veis ahora, pues un poco más lejos. Vamos a ir acercándonos hacia... ¡Madre! Está corrupto, está corrupto, está corrupto ese pasador de ahí. Ese pasador de ahí está corrupto. Bueno, de hecho, me tiene hostil. No sé si están todos corruptos, pero bueno. Me voy a ir de aquí, ¿vale? Voy a hacer. Si es que hay tiempo allá, hay tiempo para aquí. Siempre los patagones, ¿sabéis qué son? Así. ¡Vámonos! Sería un fascinante. Si no nos pudieran buscar Para adelante, ¿vale? Para adelante, ¿vale? Vamos por aquí A ver si me dejáis en paro Muy bien, pues ahora, chicos Queridos amigos Vamos Vamos a lo que vamos Vamos a lo que vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí nos he estado liando, ¿veis? Vale, vale Vamos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vuelve a la tierra mancillada, demonio! ¡Que la diosa recuerde! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que vienes en puros! ¡Aquí eres! ¡Derribadlo! ¡Destruidla! ¡No, no, 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 no! ¡Destruidla! ¡Destruidla! No me he puesto el arco, tío. Había comprado el arco este. Y pensaba que me lo había puesto. A ver... ¿Dónde está el arco? No, no me lo puedo comprar. Es verdad, no me lo puedo comprar. Bueno, tengo un par de puntitos por aquí. ¡No, no, no! Terminó la guerra. ¡Derribad al demonio! ¡Mierdes en el culo! ¡Moriremos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La corrupción no nos dominará! ¡Muerde a la tierra, hermano! ¡Muerde a la tierra, hermano! ¡Muerde a la tierra, hermano! No, no, no... ¡No, no! ¡Muerde a ser un desuelo nokia... ¡Muerde a ser presente! ¡De a ser del tesoro-lefo! ¡No, no, no! ¡Muerde! ¡Livadlo! ¡La corrupción no nos dominará! ¡Livadlo! ¡Claro! ¡Suscríbete! no sé si queda más gente, pero este mira este me hace mucha vida ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Tengo que cogerlo! ¡Tengo que cogerlo! ¡Déjame un segundito que haga espacio! No quiero parar en medio de la lucha, pero bueno ¡Tengo que cogerlo! 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 ¡Quítame este 9%! ¡Quítame este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hemos acabado con los invasores! ¡Vamos a hablar con Bart! A ver qué ha pasado aquí Bueno, habrán caído bastantes noras Aquí hay un sectario Supongo que habrá caído algún noras No creo que se haya salvado todo, la verdad Pero valiente noras, bastante fuerza Pero valiente noras Han caído más falta Cosa lógica, han venido a atacarnos aquí Con un atronador, que es la primera vez que lo veo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y el aguante que tiene! ¡Halo! No, liamos ya ¿No será un... Una máquina mucho más móvil que... ...que los portadores de muerte? ¡Has... ...salvado a la tribu! Como ningún valiente ni cacique pudo Me alegra ver que estás bien, Bart ¿Tú... ¿Estás bien? Desde la prueba... Tanta muerte... ¿Se ha acabado ya? De momento... Pero solo ha sido una batalla, Bart Habrá más... Ya veo... Mientras luches a nuestro lado... ...nos las apañaremos A ver... Eh... Supervivientes ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas Y muchas familias, bendita sea la diosa Pero valientes, muy pocos Y la mayoría heridos Nunca antes, un enemigo había golpeado así nuestro corazón Ni los Karya, en sus asaltos rojos, consiguieron llegar hasta el abrazo Este enemigo ha conseguido llegar Pero no consiguió salir Nos hemos asegurado Tus heridas, a ver... ¿Tus heridas son graves? Los moratones... Y huesos se curan No quiero canciones de caza a Bartle ¿Estás bien? Me duele el cuerpo... Pero no es nada que me impida luchar La invasión Háblame sobre el ataque ¿Qué sucedió? Golpearon desde el este... Nuestros centinelas los vieron llegar Dijeron que con ellos había portadores de muerte Corruptores y otras máquinas Aguantamos Arrojamos nubes de flechas Caían Pero no se detenían Al final Fuimos a las puertas del abrazo A la defensa final Pero eran demasiados Los supervivientes Huyeron a la montaña Los supervivientes se refugiaron en la montaña Por ley solo pueden entrar las matriarcas Fue Tirsa quien rompió el tabú Ordenó entrar a la tribu para protegerla Lanza No lo aprobó Pero no creo que nadie la oyera entre los gritos La decisión de Tirsa salvó vidas Bien por ella El sentido común a veces escasea por aquí Pues sí, a veces escasea Tengo que entrar en la montaña Las matriarcas querrán verte Seguro, pero no he venido por ellas Pues... ¿Para qué? Ya lo verás Ya lo verás porque... Vamos a intentar arreglar lo de la puerta de la madre, ¿no? Y por aquí... Vamos a ver si esto es una cuna Has descubierto Bunker, madre Claro, es que antes habíamos entrado... No es la primera vez que estamos aquí Pero parece que ahora sí vamos a tener libertad para entrar aquí Ya veis que tanto no hay aquí Estoy corriendo que no hay nada que hablar con la madre ¿Aloy? Has regresado Ha hablado Tep ¿Dónde está Tep? ¿Dónde está Tep? Ya me vea todo lo que se ve por aquí Puerta de Bunker Podría donde estén segura Bueno, no sé dónde está Tep, pero vamos a hablar con Tirsa Aquí está el lado de la madre ¡Aloy! Así que... Por fin has regresado No solo ha regresado Sino que ha luchado contra muchos enemigos para llegar Fuera Derribó a un atronador corrompido Levantó el asedio ¿Cómo ha hecho esto? Por la voluntad de la madre ¿Aloy, has regresado para hablar con la diosa? Sí, podría decirse que sí Creo que esta vez funcionará Hernanes No podemos permitir esto Por su culpa, la tribu se enfrenta a la extinción Y si viene a despertar a su padre, el diablo metálico Pretende culminar nuestra destrucción Debemos detenerla Qué hostia tiene Ignorando sin entrar en las cotillas Es la maldición hecha carne Sí Será el fin de... Disculpa ¡Aloy! Hablad entre vosotras Espere identificación Que hostia tiene Error Registro alfa dañado Ojo Corrección Registro alfa restaurado Identidad genética confirmada Acceso autorizado Saludos, doctora Sobet Tiene permiso para continuar Esto queda autorizado y eso, vámonos ¿Y esto qué es? ¿Vamos a ver una cuna? Seguramente, ¿no? La madre era una cuna ¡Oh! Vamos a ver 말os Oh ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ojo, 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 esto me gusta, esto me gusta, ¿eh? Ahora hemos entrado en la cuna Vale, vale, vale Así que esto es ilitía, es aquí, donde nací ¿Dónde te hicieron? Sí, es aquí donde te hicieron ¿Entonces son? Así que aquí Es donde naciste A ver Vale, cámara ectogénica B1001 Nacimiento registrado el 4 de abril del 13.021 Hablamos de que todo esto ocurrió en torno a 2050-2060 Unos 70-80 años después, ¿no? Aproximadamente 70-60-70 años después Vale, tenemos lo del nacimiento del... Pero... pero ¿por qué? Ese es el nacimiento del teatro y eso de ahí Parece Fase de generación completada, corrección, reactivación parcial, espera, alerta, cigotos viables en almacenamiento, igual 0 Bueno, después de esta gestación no generaba ningún cigoto más Era el último Ha pasado un día más Así que las luces se apagan No quiero dormir, mamá Lo sé Pero ya es hora de descansar un poco No Yo no Hoy soy el rey y mando yo Quiero ver el sol de verdad No más luces y fotos Lo veréis con el tiempo, niños Con el tiempo 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 Los niños, los primeros niños serían estos, ¿no? A lo mejor No, pero ¿qué pasó aquí para que vayase lo de Apolo, tío? Es un parque para jugar a los niños, tío Es un parque para jugar a los niños A ver, a ver, a ver ¿Qué hay por aquí? Es que aquí hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas por aquí Enfermería, a ver Base de crianza completada Reservas de nutrientes agotadas Parecen como... Cunas Las cunas de una instalación cuna Y esas... Cosas Los multisirvientes ¿Se ocupan de ellas? No había nadie más Te vi un parque de juegos, tío Bueno, vamos viendo cositas Hemos visto las cunas El parque este Pero habría que ver también ¿Qué? ¿Cuál ha sido el problema, no? Que... Es aquí, tío Y ya no solo aquí Sino en todas las cunas, ¿no? ¿Algún día? Eso es lo que dices siempre Lo queremos ya Pero eso es enorme ¡Ahora, padre! Niños Esa zona aún no está disponible ¡A por él! Agresión física detectada La agresión física no está permitida Excepto la tuya ¡Malditos centinelas! Niños, ¿puedo ayudaros en algo? ¡Vete, sanadora! Lina, has sufrido contusiones leves ¡Vete de aquí! Lina Parece que los niños estaban hasta los huevos Estar aquí dentro de mi vida Pero claro, los niños no sabrían a lo mejor ¿Cómo estaba la situación? Ya está bien O claro, por la cabeza ¿Ves? A ver, ¿está bien? El cielo es de color azul Blanco es el color de las nubes El sol es de color amarillo Verde es el color de la hierba Hay flores de muchos colores ¡Míralas! Las abejas son amarillas y negras Y les gustan las flores ¡Aquí vienen ya! ¿Cuánto tiempo vivieron los niños? Los niños aprendiendo Los colores, en este caso Esto era para la guardería Multiplice fallos de sistema Reservas en nutrientes agotados Reservas en nutrientes agotados Como hemos visto ya en el barrio Esto es otro multisiriente A ver, ¿se puede ver lo que pasa? Niños, corramos y saltemos Para quemar energía Déjanos en paz, padre Después de lo que ha pasado No puedo dejaros en paz Rompisteis las reglas Pues déjanos hablar Vete de aquí Lo siento, niños Pero debo ofrecer su permiso Ni siquiera eres una persona Parecéis frustrados Corramos y saltemos Para quemar energía Pero estos niños eran conscientes De la situación Es decir, estos niños Que estaban aquí aprendiendo Parecen que eran conscientes Al menos que eran máquinas Los que estaban cuidando No tengo más remedio Que liberaros Pero, ¿por qué? Aquí ya no queda nada de comida ¿Habrá comida ahí fuera? No lo sabemos Seguramente ¡Venga! ¡Vámonos! No sé Madre, podemos volver Si hace frío Lo siento Pero eso no será posible Ahora vais a tener que cuidaros Y ayudaros mutuamente ¿Qué te va a ocurrir a ti? Me voy a quedar aquí Dormiré Y os recordaré a todos ¿Qué pasará con nosotros? Seréis valientes Y vais a aprender Estuvieron atrapados aquí Toda su vida Con un lujoso espacio a la vista ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no pudieron acceder a otras zonas? No lo sé Pero tú no tendrás ese problema Vamos a verlo Pero Ya habéis visto Cómo se tenían que Que buscar la vida Tenían que irse aquí Porque se habían quedado sin nutrientes ¿No? Lo habéis visto en varios Registros Que no había nutrientes Que no había nada más aquí Que tenían que salir fuera La cosa es que, claro Los chavales Que se han criado aquí Unos chavales además artificiales ¿No? Pero eso Vamos a contar que son Humanos normales Los chavales Que se han criado aquí dentro Que le han puesto todo por delante Que han perdido la vida Pero Se han criado aquí Sacas al mundo exterior Y se tienen que buscar la vida Y parece que no Que no estaban preparados Parece que no estaban preparados Parece que esta puerta No les gustaba demasiado No se abría para ellos Claro que la odiaban Y ojo Ojo a lo que le ha dicho Sed valientes Y salida de fuera De ahí quizá puede venir ahora Lo de los valientes Nora Por ahí puede venir Por ahí puede venir Y la madre La madre no deja de ser La voz De la puerta Que es la voz Robótica De 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 Multiservientes Este Que hemos visto aquí Y por ahí es por donde se ha podido crear Esta tribu De los Nora Con la madre Con los valientes Pero no hay cosas que no sabemos Por ejemplo ¿Por qué Aloy? Bueno parecía que ya la vida Pues tal Y ¿Qué era este lugar exactamente? El sueño de Apollo No se materializó ¿Pero por qué? Bienvenidos alumnos Tomad un dispositivo Y colocadlo en el lateral De vuestra cabeza Justo detrás de los ojos Tuve que rebuscar Por todo el mundo Focos que reparar Y todos estos Estaban aquí Esperando Esto es una clase Esto es una clase ¿No? ¿Vamos a coger aquí su foco? Es una maldita clase Hola niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas Y posibilidades Alerta Error Fallo Apolo desconectado ¿Apolo desconectado? Tenía razón Aloy Es un cementerio Un cementerio De conocimientos Lo que podríamos haber logrado Si no nos lo hubieran negado Quizá haya una forma De arreglarlo Pero no vine aquí Y por eso Claro ¿Qué es la totalidad Del conocimiento humano Comparado con el origen De una chica? Sigue buscando Lo haré Menuda ironía Le ha tirado a Siles Con todo Hola niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas Y posibilidades Alerta Error Fallo Apolo Desconectado Son todos iguales Hola niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas Y posibilidades Alerta Error Fallo Apolo Desconectado Es que ahí ha estado El problema Todo esto que se ha formado Después de Después de la regeneración De la biosfera De la nueva generación De humanos Control de cámara 1 Acceso Mensaje prioritario Por la doctora Sobet Escanee el mensaje Con el foco Por favor Parece importante Sí Este mensaje Creo que no es cámara Mira El 16 de marzo del 2326 Habitante 6 de 9 Liberado Con aprobaciones Delante de 9 Completadas Tierra de 9 Tierra de 9 Tierra de 9 Archivados Operaciones Sucrales Y ya de eso Pasa Al 3.020 Pedido recibido De G.P.R.I. Tiempo de ejecución De 9 reiniciado Consultas O regresiones Y el pedido De gestación Recibido Mira Eso es 26 de agosto De 3.020 Nutrientes 6 de 9 Agotados Bancos Cibotos Agotados Es decir Ya no se podían generar Mardillos Ni se podían alimentar Los que ya habían Vaya eléctrico La muerte sirviente B1-93 Tareas de reparación La muerte sirviente Para reparar La muerte sirviente Mira Escotilla El 4 de abril El 4 de abril Del 3.021 Escotilla De E9 De B1 Abierta Ahí es cuando Cuando salen de aquí O sea Abre la escotilla Eso supone la superación Al poder abrir la escotilla Vale Sospecho que vamos a descubrir Muchas cosas El mensaje es este La muerte es de aquí Cuenta La muerte es de aquí La muerte es de aquí Gracias.